ASTRONOTAS CONSENTORPIN Hola, estoy aquí otra vez para explicarte la clasificación de las estrellas enanas en 5 colores según su tamaño, temperatura superficial y luminosidad. Enanas rojas, son pequeñas pero de vidas muy largas. Un ejemplo de ellas es la estrella Próximo Centauri y se encuentra a 4 años luz de distancia en la constelación de Centauri. Es vecina el sol y la más cercana a nuestro sistema solar. ENANA AMARILLA Es la más conocida y podemos observarla cada día, ya que se trata del sol. Estas estrellas viven aproximadamente entre 9 y 10 mil millones de años. ENANA NARANJA Estas estrellas son ligeramente más frías que el sol y pueden vivir de 15 mil a 45 mil millones de años. Son estrellas más abundantes que las enanas amarillas, aproximadamente 3 veces más frecuentes y podrían ser el tipo de estrella más probable en torno al que encontrar vida. ENANA BLANCA Son llamadas así porque se encuentran en proceso de enfriamiento, lo cual puede tardar miles de millones de años. Son muy pequeñas, con poco brillo, lo que hace muy difícil poderlas observar. Son muy pesadas. Un pequeño pedazo de su centro del tamaño de un trozo de azúcar equivaldría a 100 toneladas en la Tierra. ENANA MARRÓN La mayoría de estas estrellas tienen un tamaño muy similar al de Júpiter. A diferencia de las otras, su fusión nuclear se lleva a cabo con Deuterio, que es un isotopo del hidrógeno, cuya masa es mayor a la de este por tener un neutrón adicional en su núcleo. Interesante, ¿verdad? Te espero en la siguiente cápsula para conocer más de nuestro universo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!